Ahora entramos a la última parte que es pintura rococó. La pintura rococó tal vez sea en donde nos podemos detener un poco más, porque vamos a ver las diferencias entre, como les dije antes, entre el rococó y el barroco. Entonces la primer gran diferencia es la luz ideal y la belleza idealizada. Cuando vemos los personajes, vamos a poner una imagen acá comparativa que nos viene muy bien. Fíjense esta comparación entre Caravaggio y Boucher. Caravaggio, ¿qué vemos acá? ¿Qué tipo de color? Pero ¿cómo le llamamos desde el punto de vista de Wolfling? Este tipo de color. Color reflejo. Muy bien. Acá vemos color local. ¿No es cierto? Cada elemento tiene su valor cromático propio. Acá vemos un baño de color general. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? ¿Qué aspectos ven en común ustedes? Las diagonales. Muy bien, que da movimiento. La diagonal es un aspecto coincidente entre el barroco y el rococó. Pero lo que es distinto es lo que estamos poniendo arriba. La belleza idealizada. ¿Se acuerdan que el barroco tendía a lo verosímil? ¿No es cierto? Caravaggio utilizaba modelos de gente de la calle para representar acá a San Pedro Crucificado. Acá vemos belleza idealizada. Luz ideal frente a la luz teatral o color reflejo del barroco. La luz ideal es la luz perfecta. ¿Te acordás que lo estudiamos cuando comparábamos Renacimiento y Barroco? Luz teatral, un concepto importante. La luz teatral es cuando aparecen sectores sobreiluminados y sectores subiluminados. Las sombras van a aparecer también de algún modo en el rococó, pero me refiero que la luz teatral va a producir distorsiones. Hay quienes dicen que en muchas obras de rococó también hay luz teatral, pero en general vemos este fuerte contraste entre una obra y otra. En el rococó lo que importa es la belleza idealizada. En ese sentido puede coincidir con la antigüedad, pero no solo por eso, porque en realidad la antigüedad, la vuelta a Grecia va a venir después con el movimiento contrario que es el neoclasicismo. Por eso decimos que el rococó forma parte del barroco porque tiene movimiento, aspectos emocionales, pero tiene algunas diferencias. Por eso acá estamos buscando las diferencias entre el rococó y el barroco como fase final. Otro punto importante, los tonos pastel, los colores brillantes, los tonos apastelados. Ustedes saben, el otro día fui a un jurado de una tesis donde la alumna estaba recibiéndose de diseño interior, analizaba cómo el color influye en la alimentación de la gente. Entonces, el color, es una obviedad, pero el color de algún modo influye en el estado de ánimo de las personas. La paleta del rococó es una paleta alegre, festiva, ¿no? ¿Me siguen por ahí? Bien, es una paleta alegre, festiva, ¿no? Que estimula, digamos, no quiero caer en el New Age, pero de algún modo es el pensamiento positivo, no tenemos la visión trágica de la vida. De algún modo, por eso se la calificó de frívola y superficial. Entonces, tonos pastel. Siempre ven que las situaciones son de la vida cotidiana, de, digamos, de un estado de felicidad, muchas veces tachado de frívola. Otra característica, que ya lo hemos visto en la decoración de los edificios, el cuidado en el detalle. El detalle a veces es más importante que la totalidad, ¿no? Vemos que hay un cuidado en detalle, a veces perdemos la visión total de la obra, por detenernos tanto en el detalle. Fíjense el tema, también acá, el típico triángulo amoroso, ¿no? El marido, la mujer y el amante por ahí. Este es un tema típico de lo que se llama la pintura galante, ¿no? Los temas de seducción amorosa, los dimes y diretes de las controversias del amor. Entonces, esta es una cuestión muy frecuente, a ver que siempre aparece algún cupido, alegoría del amor, del eros, ¿no es cierto? Entonces, otra característica. Pero acá les quería señalar como el cuidado en el detalle. Justamente, ahí se me fue de marco un aspecto que se los voy a relatar, movimiento, diagonales, ¿no? Fíjense la importancia de las diagonales, la asimetría, una composición que por lo general es asimétrica. El tema siempre, el amor furtivo, ¿no? El amor prohibido, el amor escondido. Es decir, el quinto punto, quería señalar esta cuestión justamente, el tema frívolo. Bueno, muchos consideran que el amor no es nada frívolo, pero el tratamiento del tema amoroso parece superficial y no trascendente, ¿no? Por lo general el amor prohibido, las controversias y las oscilaciones del amor. Hay otra cuestión importante que he leído por ahí, pero no quiero esplayarme a ver si digo algo políticamente incorrecto, pero el rococó tiene como gran protagonista a la mujer, ¿no? A la mujer. La mujer que siempre pensando si se decide o no se decide, ¿no? Situaciones que se reiteran en la pintura rococó. Bueno, entonces temas frívolos, ¿no? Y después, por último, no nos queda otra que decir del gran tour. Ustedes saben que en el siglo XVIII, y luego en parte del siglo XIX también, está el gran tour. El gran viaje de estudios que hacían los jóvenes de la nobleza, de la aristocracia, o los estudiantes, ¿no? Por Italia, por las zonas donde se consideraban que eran pintorescas. Imagínense la situación típica, era el joven británico que hacía su viaje, su gran tour por Europa. Entonces conocía el sur de Europa. ¿Y cómo? ¿Qué le mandaba a sus parientes? Postales, fotografías? No, no podía mandar nada de eso porque no existía. Lo que existían eran vistas. Vistas. Pinturas panorámicas de ciudades o de paisajes que después se pasaban al grabado. Entonces las colecciones de grabados mostraban las vistas de estas ciudades idílicas, especialmente Roma, ¿no es cierto? O, bueno, Panini fue un pintor de estas vistas, después va a aparecer Piranesi, que va a hacer una gran cantidad de grabados. Estas colecciones de grabados después se difundían por Europa. Entonces eran formas de mostrar a los que no pudieran viajar qué es lo que hay en otros lugares alejados. A fin del siglo XIX viene la cortolina postale, la postal, que cuando se establece un sistema internacional de correo, fin del siglo XIX, se estandariza las imágenes, ¿no? Y hoy vivimos la muerte de la postal, porque con los recursos audiovisuales uno está en cualquier parte del mundo y le manda una imagen a otro y listo. Pero durante mucho tiempo eran las vistas. Esto es lo que les quería decir, especialmente en el rococó. Bueno, en fin, quise hacer un recorrido rápido de lo que es la pintura rococó, con la finalidad de que ustedes tengan una mirada básica, ¿no? Para después concentrarnos en otros periodos donde vamos a detenernos más. Gracias. Gracias. Gracias.